Música Gracias por continuar con nosotros acá en la Llave de los Secretos Saludos muy especial a todos nuestros amigos en el área metropolitana Aquí tienen la posibilidad de ver la Llave de los Secretos De igual manera a aquellas personas que en el interior del país también nos ven Y con mayor razón a los que están en el exterior Que son muchos los que nos han escrito y nos dicen que no se pierden la Llave de los Secretos Muy bien, como todos los martes una invitada muy especial Nuestra querida amiga, compañera, hermana, prima, tía, lo que usted quiera Juliette, Juliette buenas noches, bienvenida a la Llave de los Secretos Muy buenas noches David, buenas noches como siempre a todos los televidentes Al padre que hoy esa reflexión me llegó al alma Como siempre muy contenta de estar aquí compartiendo con todos ustedes información de vida Información para despertar, información para aprender a amarnos Para recordar que aquí venimos a ser felices, a aprender, a experimentar Y bueno, a desarrollarnos como los seres que somos Bueno, para hoy vamos a tener un tema muy especial Que va algo así más o menos como la ecología del lenguaje Mejor dicho, como quien dice, ¿cómo debemos hablar? Algo así, ¿cierto? La ecología del idioma es esa forma de pronunciarnos y expresarnos hacia el otro Y tener claro y con conciencia de las intenciones de la expresión Eso es realmente la ecología del idioma Como bien lo decía el padre ahorita Primero se hizo la palabra y de la palabra vino el verbo El verbo es la acción Con la palabra yo creo Creo una realidad, consciente o inconscientemente, pero la creo Resulta que desde nuestros ancestros El origen de nuestras palabras no eran desde el idioma Que nosotros practicamos ahora, que es el español Nosotros venimos de una lengua materna indígena Con raíces y significados muy espirituales en las palabras Y con la llegada de la colonización Toda nuestra identidad se perdió Desafortunada o afortunadamente Como queramos verlo de acuerdo al proceso de cada quien, ¿cierto? De una u otra forma, el perder ese origen de la palabra También nos lleva a perder nuestra identidad Y a perder esos dones propios de ese ser indígena en cada uno Recordemos que nuestros antepasados, nuestros indígenas Nunca usó la ciencia médica Nunca usaron las universidades como la base para la vida de cualquier ser humano Ellos tenían su propia sabiduría, ellos tenían sus propios medios de comunicación Sus propios medios de sembrado Sus propios medios de convivencia Sus propias leyes desde el amor y desde la sabiduría Y después de la colonización pues llegan con una cantidad de normas De leyes, incluyendo un lenguaje que era ajeno para nosotros Incluso en muchas películas y en muchos documentales se muestra Que, por ejemplo, quienes en ese entonces aún siguieran hablando quechua Eran crucificados y sacrificados Porque era un pecado para en aquel entonces esa llamada iglesia Y entonces esto de la ecología del idioma es reconocer la naturalidad de lo que yo soy desde la palabra Es reconocer que esto que yo no soy fue que otro me entregó Y me da la posibilidad de empezar a investigar realmente cuál es el significado de cada palabra Porque empezamos a pronunciar muchas veces como loritos Lo que otros nos dijeron que había que pronunciar Más no nos damos a la labor de, bueno, yo me voy a un diccionario Y descompongo una palabra para yo encontrarle mi propio significado Y aplicarla a mi vida Y empezar a encontrar mi propia sabiduría Eso es la ecología del idioma o la ecología del lenguaje Empezar a hablar desde mi naturalidad Con conciencia de lo que estoy expresando Dándole un significado desde mi centro A todas estas palabras que estamos entregando al mundo y al universo O sea que de igual manera hay que ser muy cuidadosos De pronto en la manera como A ver, no es como se pronuncie por el ámbito de decir Es que hablo muy bien o hablo muy mal O me expreso muy bien o me expreso muy mal Sino básicamente más bien en un decir También que estoy llamando Con el hecho de mencionar o decir algo que no debo decir de pronto Claro que sí David, mira, todo tiene intención Y cuando no es, aunque no sea nuestra propia intención La palabra misma desde la creación ya tiene una intención grabada por otro Entonces cuando a mis propias palabras yo no les doy mi intención Sobre esas palabras actúa la intención que ese primer ser que la pronunció ya le puso ¿Me hago comprender? Sí Entonces cuando hablamos por ejemplo No sé si se han dado cuenta que yo todo el tiempo me estoy autocorrigiendo Y mucha gente me dice es que cuando te autocorriges de pronto te ves insegura Yo les digo no, yo antes me siento segura Porque estoy tan atenta de lo que hablo que caigo inmediatamente en mi error y lo corrijo Porque me estoy dando la labor de hablar desde mi propia sabiduría No de lo que me entregaron Entonces cuando hablamos por ejemplo de las palabras que parten desde la mente O las palabras que hablan desde el ser y desde el sentir Hay un significado muy distinto ¿Cierto? Entonces es irnos un poquito más a estar en el aquí y en el ahora Y a estar presentes de lo que expreso Y con qué intención lo expreso Para poder saber cómo me estoy relacionando con el otro Cosa que hoy podemos decir que a partir de hoy doctora Juliet Y a partir de hoy padre No queremos palabras maldecidas Por decirlo así Por decirlo así es cierto Sí Muy bien, excelente Yo me acuerdo cuando enseñaba español en alguna ocasión Ese era uno de mis tiritos No queremos palabras maldecidas Profesor si se dice así Tranquila, tranquila, no te preocupes Claro, muy importante eso ¿Cómo es tan importante cuando utilizamos una cierta terminología? O en fin, a veces cuando la gente se atropella contra alguna situación en su vida Algún impase que tiene Y lo primero que acude es decir maldita sea ¿Correcto? Mira, esto se ha mostrado incluso en las redes hay muchos videos No recuerdo en este momento alguno que vi cuando estaba empezando mis procesos de formación Y de reconocimiento de mi ser Alguna vez vi un video estudiando precisamente la ecología del idioma En el que alguien se levanta de su cama en la mañana Y lo primero que hace es tropezarse en la orilla de la cama Sí Y precisamente maldice Ok Es el día que más mal le va de todos Es el día que con todos estrella Es el día que tiene dificultades con el jefe ¿Por qué? Porque el mero hecho de pronunciar esa primera palabra Hace que se baje tanto su campo vibracional Que todo el día va a estar astrayendo condiciones, estados y seres En ese mismo nivel de conciencia con el que le empezó el día Bueno, pero curiosamente, porque nos ha pasado Curiosamente cuando, vamos a suponer, me golpeo Yo creo que yo no soy capaz de quedarme callado O yo creo que difícilmente cualquiera se puede quedar callado Yo creo que siempre hay una reacción de decir algo por lo que sea Pero existe ese detonante Sí, claro, mira, lo que hablábamos ahorita Seguimos en la condición humana Y seguimos cerrando ¿Cuál es la diferencia? Que ahora de pronto cometemos un error Pero tenemos la conciencia inmediata para corregirlo Entonces, yo me tropiezo muchas veces Y muchas veces la digo Pero ¿qué pasa? Que yo inmediatamente caigo en cuenta Y aumento desde mi propia conciencia de vibración de nuevo mi energía Si yo me quedo en ese golpe Y en esa palabra que pronuncié desde mi ignorancia Entonces no voy a aprender del error que acabé de cometer Y todo el tiempo voy a estar bajo esa misma baja vibración Que me generé al momento de expresar la palabra Pero que tan curioso Que obligatoriamente tenga que decir uno algo Porque es que uno no es capaz de quedarse callado O sea, es que me pongo ya a analizar el caso Y me pongo ya a mirar como el episodio de la situación Y yo digo, pero es que yo no he visto el primero Que le pasa algo de que quede callado Lo que pasa es que la palabra es un detonante Y un liberador de la energía de él Entonces cuando a ti te pasa algo Que tienes que permitir la liberación de ese dolor O de esa angustia O de ese golpe que te acabas de dar Pues tienes que emitir un sonido Es que eso es que la palabra es un sonido Y el sonido genera vibración Y la vibración se manifiesta en el universo como energía Por eso la palabra es creadora de la realidad Muy bien, excelente Por eso en ese sentido Hablamos también de un lenguaje que es tóxico ¿Cierto? Y que vemos infortunadamente en nuestros hogares En los colegios sobre todo Donde yo me muevo también un poco Y en la iglesia, quieran o no Las personas siempre tienen una palabra No adecuada para expresarse de algo Ejemplo En tu casa tienen niños Muy pequeños Y tú te mantienes diciendo ciertas palabras Que conocemos que a veces suenan hasta muy bueno ¿Cierto? Y el niño lo que hace es como un lorito Y absorbe la palabra Y de una vez la repite Y la gente se ríe Entonces ¿Qué va a hacer el niño? Goza Ve que la gente disfruta Y ve que se sigue Pero ya cuando llegamos a otro estado de conciencia Cuando se adquiere ya un conocimiento Porque ese es el tema entre el lenguaje y la comunicación Que nos llevan al conocimiento ¿Cierto? Entonces viene ese tema De que ya no es inconsciente Sino que es con qué grado de conciencia Con qué intención Como dice la doctora Juliette Estoy diciendo las cosas Tenemos otro lenguaje muy tóxico Y en qué pena sentarme un momentico en la palabra Y es en la televisión Las series que ven los muchachos La música La música Sobre todo esos géneros Urbanos 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 y contemporáneos Están llenos de un lenguaje Que infortunadamente es demasiado tóxico Perturbador Para aquellos que no hacen lo que está diciendo Juliette Es como cuando te sientas a leer algún texto Algún libro Y no tienes un buen diccionario al lado No recurres a la etimología Que es ese conocimiento De la palabra De la raíz de la palabra El significado real Entonces te quedas en blanco Lees, 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 lees Una palabra Sigue, lees, lees Y no haces un vocabulario personal Es no generamos cultura Y hay algo también muy delicado ahí Porque nuestros jóvenes Nuestros niños Se están quedando solo Con una información parcial Y no están profundizando Exactamente Por eso problemas de comprensión No solo lectora Sino de comprensión mental De la situación social que ocurre Pero es que curiosamente Hay otra parte Que de pronto Cuando usted hablaba de la música Del contenido que esta tenía Y todo lo demás Aparte de ello Existe algo también subliminal Que incita a una cantidad de sucesos O situaciones que podrían pasar En estos jóvenes Mira, si nos vamos por ejemplo Al caso puntual de la música urbana Toda la Desde la investigación Del objetivo de la música Porque todo es sonido Y es vibración Y por algo Los sonidos De los De los instrumentos musicales Tienen sus definiciones En las escalas Y cada una genera Una vibración energética Diferente en cada ser La vibración energética Por ejemplo De la música urbana No se va más allá Que del cuerpo físico La música urbana Es para mantener A la gente Solo dentro Del cuerpo físico Y despertar Sus instintos físicos Biológicos No trasciende No trasciende A lo espiritual Y a lo de la transformación De la conciencia Por eso Entonces La música Pasa eso Que pena Te interrumpo Tranquilo Y es que En la edad media Ya me corriges Se consideraba Dentro de la escala cromática Si El do, re, mi, fa, sol, la, si Se consideraba Que el lenguaje O la música de Dios Solo Se podía entonar vocalmente E instrumentalmente En sí mayor Sí Que era el tono de Dios ¿Cómo le parece? Y desde Biodescodificación Y matemáticas para la vida El sí mayor Es la conexión con el infinito Es cuando nos iluminamos Y la iluminación Es tener el aprendizaje De la vida De la situación Para poder avanzar Entonces mira Que todo tiene que ver Una conexión Cuando lo vemos Desde la conciencia Hay música Hace poco tuve La bendición De encontrarme Con una mujer maravillosa Albita Trabaja Terapias De meditación Por medio del sonido De pronto En algún momento La traeremos Al programa también Porque es Una información Muy bonita Y con los sonidos Que Alba emite Como canal De muchos seres Ella se sienta En un espacio Y está llena De cuencos Tibetanos De tambores De campanas Y nunca ha estudiado Canto Y ella no canta Sin embargo Al momento De la meditación La invaden En su cuerpo Una cantidad De seres Que emiten Unos sonidos Que lo transportan A uno Y lo llevan A uno Hasta las estrellas Pero es porque Es porque son Sonidos especiales Para que tu cuerpo Vibre En altas En altas Esferas De la energía Entonces Al igual Que esos sonidos Musicales La palabra Aplica En las mismas Frecuencias Si es una palabra Muy densa Nos va a mantener En una mente Muy densa Si es una palabra Que trae claridad Nos va a dar claridad Y vamos a ir Vamos a salir Poco a poco Del conflicto En el que estemos Por eso Gran parte De la consulta Que ofrece Es equilibrio Más que una consulta De nivelación De la energía En el que el paciente Está en la camilla También es parte Fundamental La conversación Porque en las palabras Que nos entrega El consultante Nos damos cuenta Cuál es Esa ecología Desde su ecología Que es el conflicto Que hay en su interior Solo con escuchar Una palabra De pronto Hablando un poquitico De música Ahí Porque nos desviamos En cierto modo Un poquito Pero recuerden Que la música Que también es comunicación En cierto modo Había un referente Muy interesante Cuando precisamente Hablamos de ese tema Y nos decían En alguna ocasión De tantas veces Que hemos estado por ahí Nos decían Que el hombre No era capaz De crear Absolutamente nada Todo lo que el hombre Hace Es un referente De algo Que vio Que sintió Que escuchó Entre otros Y se dice Que de hecho Incluso El hombre Nunca inventó La música Fueron los ángeles Quienes trayeron La música Y que por ende Se quedó En medio de nosotros Que bonito Todo eso Por eso el referente Dice que el hombre No es creador Porque solo hay un creador Sino que descubre Lo que el ser creador Le va mostrando Recuerda O recuerda Exacto Y de ahí viene Lo de la resonancia Cuando escuchamos Una palabra Sea o no sea Dirigida a mí Que me resuena Con una información Inconsciente Que yo tengo Sale de mí Algo que se llama Detonante Y ese detonante Puede traerme Un síntoma Provocado por Un malestar emocional Que me produjo El escuchar Esa palabra Que no sé Por qué me afecta Entonces Ahí es donde También se da relación Desde la ecología Del idioma Las relaciones Interpersonales Porque cuando Cierta persona Habla de tal forma Y dice ciertas palabras A mí me detona Rabia Me detona Tristeza Me detona Angustia ¿Por qué? Porque con su palabra Está enviando Una onda Vibracional Que me toca Y me detona Un recuerdo De mi inconsciente De cuando mi niñez Quizás mi padre O mi madre Me hablaban De esa misma forma Y yo lo asumí Como un maltrato Entonces Miren Lo que es El poder de la palabra Lo que es El poder de la palabra Tanto para la creación Como para la destrucción De mi propio mundo Y de todo lo que me rodea Muy bien Recuerde que si hay personas Que tienen preguntas Alguna consulta Lo puede hacer a través del Whatsapp 311-347-3551 O en nuestra línea directa 234-8198 Para que también llame Nos cuente Y participe De hecho incluso doctora Como usted siempre Trae regalitos al final Hoy vamos a regalarlo incluso Hoy lo vamos a regalar Porque vamos a hacer una pregunta Al final Claro está No vamos a decir todavía cuál Al final precisamente Para que se lleve el producto Que usted trajo hoy Vamos a decirlo Vamos a decirlo en la contesta Muy bien Excelente Bueno Juliet ¿Qué podemos decir entonces nosotros Sobre lo que es La ecología del lenguaje? La ecología del idioma O del lenguaje Es esa forma Desde lo natural De mi propia expresión ¿Cierto? Desde mi propia sabiduría Siempre que hay una consulta Y las personas vienen con una dificultad Con un conflicto Independientemente de cuál sea Recordemos que Cuando tenemos dificultades económicas Cuando tenemos dificultades de salud Y cuando tenemos dificultades En nuestras relaciones Con nosotros mismos Y con los demás Estamos hablando Que estamos viviendo en conflicto Vivimos en conflicto Porque actuamos en incoherencia Es decir Estamos sintiendo algo Pero pensando otra cosa Pero haciendo otra cosa Totalmente diferente Cuando estamos en coherencia Con nosotros mismos No tiene por qué aparecer Ninguno de estos conflictos En nuestra vida ¿Cierto? Entonces Aplicando esto a la palabra Cada palabra Tiene Aparte de su significado inicial Algo que se llama Fuerza emocional Y es la intención Y esa motivación Que me lleva a mí A expresar la palabra ¿Por qué? Y aquí le respondo A muchos consultantes Que ojalá no estén viendo ¿Por qué se escucha Lo que yo hablo tan bonito? Porque la intención De lo que yo hablo Sale del amor Cuando la intención De lo que hablo Sale desde el miedo Desde la angustia Desde la frustración Desde lo que no es el amor Hay una distorsión Hay una distorsión en la energía Y estas ondas viajan En distorsión Haciendo que el otro Lo asuma como distorsión Y la palabra Con esa onda energética Materializa siempre Desde lo negativo O desde lo positivo Perfecto Perfecto Muy bien Excelente Creo que es una explicación Muy clara Sobre lo que tiene que ver Con el tema De la ecología Del lenguaje O del idioma Muy importante Este tema Porque realmente Es reconocer Una cantidad de cosas Lo que digo Con qué intención Lo digo Cuál es la idea De decir A veces de pronto Hablamos por hablar Y no sabemos Todo lo que podemos Echarnos encima Por simple y llanamente Decir algo que Como decías tú Es incoherente Exacto Eso es Y precisamente Esas incoherencias Saber que nos puede generar Bloqueos Confusiones Nos enreda la vida Bueno Una cantidad de cosas Que pasan al respecto ¿Verdad? Sí Y las personas no creen Las personas De una u otra forma Cuando están dormidos No se han dado cuenta Que toda su vida Es su propia creación Que todos sus actos Parten de un origen Porque el acto Es el verbo Y recordemos Que el verbo Fue después de la palabra ¿Cierto? Entonces Cuando esa palabra Inicial Está dada Desde la inconsciencia El verbo Se da desde la inconsciencia Y por ende El aprendizaje Se da inconscientemente Es decir No recordamos El aprendizaje Por eso Las historias de vida Se repiten Desde el dolor Desde la angustia Desde la tragedia Desde todas estas emociones De baja vibración Que no son el ideal Para la vida Adelida preguntará No Sino que Cuando están hablando Ustedes dos Ahí juiciositos Estabas acordando De René Descartes Ajá Y Descartes En su frase Que de las más célebres Sí Es eso ¿Cierto? Pienso Luego existo Debo pensar Y después Comunicar No comunicar Después caer en cuenta Que es lo que hacemos Los paisas ¿Cierto? Sí Y la mayoría Y la mayoría De seres Primero Decimos lo que Se nos venga a la cabeza Después caer en cuenta Y decir Ah pero porque yo ¿Cierto? Sí Entonces falta Entonces falta Pienso también Ese espacio Esa conciencia Del ser De cada uno De nosotros Llevo a mi ser A mi corazón A mi intimidad Del amor Que es lo que Estabas hablando Ahorita Y luego le voy a expresar Incluso como dice La palabra Porque el mismo Maestro Jesús Nos lo dice Incluso con aquellos Que no nos quieren O que nosotros Hablamos cositas malas De hechos Por eso Por eso A veces la gente Le dice a uno Padre ¿Y qué necesito Para el don de lenguas? Y yo no La mayoría Tenemos una lengua Que es un don Y creemos Y creemos Que eso es bueno Pero infortunadamente Lo que hacemos Es Acabar incluso Con la dignidad Del otro Hay algo muy interesante Con lo que usted Está contando Anécdotas que tuvimos Referente a ese tipo De cosas Las vamos a dejar Ahorita En unos pequeños Cortos comerciales Y ya regresamos